La palabra hoy que te he llevado al pecado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba a modo que te había que regresar En él te contaba a modo que te había abandonado En él te contaba a modo que te había abandonado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado En él te contaba a modo que te había abandonado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado y 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